Test de flexión anterior de tronco o test de Adams. Con el examinador situado detrás y estando el paciente de pie con los pies juntos y los brazos y rodillas extendidos, se le indicará que flexione el tronco hacia adelante hasta situar este en posición horizontal. En esta posición se valorará la aparición de jivosidades en un lado del tronco. Podría utilizarse un escoliómetro situándolo en el ápex de la curva para medir los grados de rotación.